Han tenido un fin de semana con muchos operativos flotantes, hubo mucho movimiento policial. Por suerte, de acuerdo a las estadísticas, ¿no es cierto?, han bajado los hechos contravencionales, las causas contravencionales, como comparado con los fines de semana anteriores. Así que eso nos da un poquito de satisfacción, significa que la gente, bueno, está tomando conciencia de esta situación y se está cuidando. Ayer a las seis y cuarto de la mañana se toma el conocimiento de un hecho en la ciudad de Chamicá. Bueno, previo a eso hablamos con el subjefe y le pedí que se traslade a Chamicá para estar cerca de la investigación. Bueno, anoche me llamó tarde de la noche ya y me dijo que más o menos el hecho ya estaría prácticamente esclarecido con un detenido y uno de los supuestos autores y el otro se procedería a la detención en el día de la fecha. Se está trabajando en el hecho, se está trabajando, se está reuniendo pruebas, les pedí que reúnan todas las pruebas necesarias para esclarecerlo totalmente al hecho. Sí, hubo, está dentro del entorno, del grupo que estuvieron en una fiesta esa noche, así que se investigó a todas las personas que compartieron con la víctima y bueno, resultando de ello, uno de las personas que estuvo en la fiesta es uno de los autores. Sí, el suboficial no pudo pagar, no puede pagar el alquiler de la vivienda que le estaba alquilando sin que se le pidieron que le entregara. Entonces yo me enteré de la situación, mandé gente al lugar, después hablé con él personalmente y le solucionamos de alguna manera. Él está en estos momentos en una vivienda que le conseguimos, hasta tanto le vayamos a construir por lo menos una habitación, un comedor, un baño, algo digno para él. Y su familia teniendo en cuenta que tiene dos hijos menores, eso me preocupó muchísimo también. Son dos hijos menores chicos, el suboficial trabaja él, la señora no trabaja, son del interior y hace un tiempo que, bueno, desde que inició su carrera policial está acá en Capital.